Carla Narraciones presenta Cuentos cortos para adultos La continuidad de los parques de Julio Cortázar Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta, que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde, y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse descajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los Robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente, restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo, la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora. Y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre, calopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Primero, una sala azul. Después, una galería. Una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación. Nadie en la segunda. La puerta del salón. Y entonces, el puñal en la mano. La luz de los ventanales. El alto respaldo de un sillón de terciopelo verde. La cabeza del hombre. En el sillón. Leyendo una novela. Fin. La casa de Asterión. De Jorge Luis Borges. Sé que me acusan de soberbia. Y tal vez de misantropía. Y tal vez de locura. Tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo. Son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entra el que quiera. No hallará pompas mujeriles aquí ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo, hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada. Añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe. Caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la Grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba. Unos encaramaban al estilóbato del Templo de las Hachas. Otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que yo soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro porque las noches y los días son largos. Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos, el que prefiero es el de otro asterión. Fijo que viene a visitarme y que yo le muestro a la casa. Con grandes reverencias le digo ahora volvemos a la encrucijada anterior. O ahora desembocamos en otro patio. O bien decía yo que te gustaría la canaleta. O ahora verás una cisterna que se llenó de arena. O ya verás como el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son catorce. Son infinitos. Los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo. Mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son catorce. Son infinitos los mares y los templos. Todo está muchas veces. Catorce veces. Pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba, el intrincado sol. Abajo, asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el sol. Y la enorme casa. Pero ya no me acuerdo. Cada nueve años entran en la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen. Sin que yo me ensangría entre las manos. Donde cayeron, quedan. Y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoró quiénes son. Pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad. Porque sé que vive mi Redentor. Y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor? Me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna? Dijo Teseo. El minotauro apenas se defendió. Fin Baby HP de Juan José Arreola Señora ama de casa, convierta usted en fuerza motriz la vitalidad de sus niños. Ya tenemos a la venta el maravilloso Baby HP, un aparato que está llamado a revolucionar la economía hogareña. El Baby HP es una estructura de metal muy resistente y ligera que se adapta con perfección al delicado cuerpo infantil. Mediante cómodos cinturones, pulseras, anillos y broches, las ramificaciones de este esqueleto suplementario recogen cada uno de los movimientos del niño, haciéndolos converger en una botellita de Leiden, que puede colocarse en la espalda o en el pecho según necesidad. Una aguja indicadora señala el momento en que la botella está llena. Entonces usted, señora, debe desprenderla y enchufarla en un depósito especial para que se descargue automáticamente. Este depósito puede colocarse en cualquier rincón de la casa y representa una preciosa alcancía de electricidad disponible en todo momento para fines de alumbrado y calefacción, así como para impulsar alguno de los innumerables artefactos que invaden ahora los hogares. De hoy en adelante, usted verá con otros ojos el agobiante ajetreo de sus hijos y ni siquiera perderá la paciencia ante una rabieta convulsiva pensando en que es una fuente generosa de energía. El pataleo de un niño de pecho durante las 24 horas del día se transforma gracias al baby HP en unos inútiles segundos de tromba licuadora o en 15 minutos de música radiofónica. Las familias numerosas pueden satisfacer todas sus demandas de electricidad instalando un baby HP en cada uno de sus vástagos y hasta realizar un pequeño y lucrativo negocio transmitiendo a los vecinos un poco de la energía sobrante. En los grandes edificios de departamentos pueden suplirse satisfactoriamente las fallas del servicio público enlazando todos los depósitos familiares. El baby HP no causa ningún trastorno físico ni psíquico en los niños porque no cohibe ni trastorna sus movimientos. Por el contrario, algunos médicos opinan que contribuye al desarrollo armonioso de su cuerpo y por lo que toca a su espíritu puede despertarse la ambición individual de las criaturas otorgándoles pequeñas recompensas cuando sobrepasen sus récords habituales. Para este fin, se recomiendan las golosinas azucaradas que devuelven con crece su valor. Mientras más calorías se añadan a la dieta del niño, más kilovatios se economizan en el contador eléctrico. Los niños deben tener puesto día y noche su lucrativo HP. Es importante que lo lleven siempre a la escuela para que no se pierdan las horas preciosas del recreo, de las que ellos vuelven con el acumulador rebosante de energía. Los rumores acerca de que algunos niños mueren electrocutados por la corriente que ellos mismos generan son completamente irresponsables. Lo mismo debe decirse sobre el temor supersticioso de que las criaturas provistas de un baby HP atraen rayos y centellas. Ningún accidente de esta naturaleza puede ocurrir, sobre todo si se sigue al pie de la letra las indicaciones contenidas en los folletos explicativos que se obsequian en cada aparato. El baby HP está disponible en las buenas tiendas en distintos tamaños, modelos y precios. Es un aparato moderno, durable y digno de confianza y todas sus coyunturas son extensibles. Lleva la garantía de fabricación de la casa J.P. Mensville & Sons de Atlanta 3 Fin Has escuchado Cuentos cortos para adultos Una producción de Carla Narraciones Todos los derechos reservados Si te ha gustado este vídeo no te olvides de dar un me gusta para apoyar el canal También puedes comentar qué te han parecido estos cuentos o qué cuento te ha gustado más. No te olvides tampoco, si todavía no lo estás, de suscribirte al canal Carla Narraciones para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo audiolibro.